Música Ni me escondo ni me atrevo, ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Sin física o química Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importan menos, o eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón De un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón De un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón De un corazón de hielo herido De un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón De un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón De un corazón de hielo herido De un corazón de hielo herido Que ruido hace un cañón De un corazón de hielo herido De un corazón de hielo herido Gracias.